Cualquier tipo no le llega, ignora los mensajes por DM, las notificaciones ya no le suenan Atrapada con un viejo que le compra estrellas, aunque le gusta mejor como le marco mi cuello Sale rumbo palomino, domingo de ella te una copita de vino Tan bella en valenciaga, traje valentino, lencería de la fina que entre besos se la quitó Ella sale rumbo palomino, domingo de ella te una copita de vino Tan bella en valenciaga, traje valentino, lencería de la fina que entre besos se la quitó ¿Qué le pasa? Siente vacía su alma, atrapada entre cuatro paredes donde el amor ya no vale nada Mira lo que hizo aunque al rescate le caigo en banda, secuestro por la noche donde nadie sepa nada De su máscara cuando sale conmigo, ella es droga y es usuario preferido Pa' mí no hay compuesto, estos bobos ya están advertidos Mucho me ronca pero esto ya está establecido Mami llama su miedo, no pasa nada, hace días que te tienen muy abandonada Ya deja de marcar tus larimas en esa almohada Vamos pa' los minos por un par de noches apasionadas Par de feelings, par de moñas, vamos a quemar las pétalos de rosa desde la entrada de la cama Puff, puff, te mantienen elevada, ya, ya, vamos a matar las ganas Ella sale rumbo palomino, domingo de ella te una copita de vino Tan bella en valenciaga, traje valentino, lencería de la fina que entre besos se la quitó Sé que tiene ganas, sé que tiene ganas, se le nota en la cara, se le nota en la cara de que está agotada Desearlo con alguien que ni siquiera le da labia, que esa decisión que tomó fue equivocada Mami, mi nombre ya está en tus contactos, dale llama baby que te estoy esperando No te dejan salir solo, tira el dato y dame un rato, que ese gato cuando quieras mami, yo te lo espanto No te dejan salir solo, tira el dato y dame un rato, que ese gato cuando quieras mami, yo te lo espanto No te dejan salir solo, tira el dato y dame un rato, que ese gato cuando quieras mami, yo te lo espanto